Hola chicos, espero estén muy muy bien, ya que estoy muy contento nomás con ustedes Y bueno, seguramente el gameplay que estarán viendo de fondo es de una partida que me acabo de aventar Después de que me haya tocado en unos suministros la AK-12 Rape Si señores, tengo una puta suerte de la puta chingada Me acaban de dar la AK-12 Rape, de hecho, este... Hace unos momentos, este... no me la creía, cabrón Si se dan cuenta, el estilo de esta arma es este... como un camuflaje oro Tipo realeza, bueno, trae incrustadas varias cosas En donde va el emblema trae incrustado donde dice rey No se ve porque traigo el puto emblema ese Y este, a la parte superior izquierda del arma trae como unos números Alcanzo a percibir que dice 1993, no sé qué quiera decir esto con esta arma Pero bueno, esta arma te quita creo que 3... no, perdón Te aumenta 3 de precisión, te aumenta uno más de daño y te quita manejo No sé cuánto de manejo, creo que uno de manejo Pero bueno, que el manejo no... 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 este... No lo... no lo detecto mucho, o sea, no me afecta en mí para nada A ver... de rachas traigo el UAV, el Vulcan y el Warbeard Son una de mis rachas más favoritas Si se dan cuenta, el UAV lo traigo con puntos de asistencia Que de verdad que ayuda para sacarte las rachas Para sacarte el Warbeard Si de hecho eres bastante malo jugando al Call of Duty Ponte la racha del UAV y póntelo con puntos de asistencia Y ponte una racha para empezar, por ejemplo, el drone aéreo O el drone atacador, no sé cómo se llame, cabrón Este... Y de verdad que te ayudará a sacarlo O sea, también no debes de dejar que te maten, güey Porque pues no vale de nada Pero de verdad que... Esa ayuda es bastante buena para este juego Bien, bien, accesorios de alarma Pues prácticamente no traía ninguno Pues me acaba de salir el arma Lo que sí le he puesto es el puto silenciador este Porque anteriormente de que me saliera el AK-12 RIP Andaba jugando unas partidas con el AK-12 normal Este... Y pues me había desbloqueado lo que era el silenciador Y de verdad que va bastante bien con lo que traigo Traigo supresor Traigo desapercibido Y traigo ojo ciego A ver, supresor es para que cuando ustedes estén haciendo un movimiento con el... Con el exo no se vea en el minimapa El desapercibido para que cuando los enemigos estén en el UAV No seas detectado Y traigo el ojo ciego Que cuando, por ejemplo, tú te sacas el Warbeard, ¿no? Y estás en el aire Y a tus enemigos los ves como... Como blanqueados Con unos signos rojos para poderlos detectar Bueno, con el ojo ciego pues te quita eso Y como ven, pues en la partida empezamos un poquillo mal Creo que me empezaron a matar las primeras cuatro o cinco veces Pero después que esta arma De verdad que te quedas loco, mijo Loco, loco Si ya se dan cuenta, este... Saco otra vez el Vulcan Este Vulcan que es una de mis rachas favoritas Y eso es lo que les decía, vean Me fija el blanco del enemigo como en color rojo Me lo redondea Entonces si tú te pones el ojo ciego Pues no te detectará ni eso Ni creo que las torretas Ni nada de eso A ver, el misterio del juego aquí es este... Ir de A a C Porque regularmente todos ustedes O la mayoría de los jugadores Tratan de ir a B ¿Por qué? Porque una vez controlando B Este... Ganas la partida Y de hecho si se dan cuenta Nosotros vamos perdiendo en la partida O sea, fue un momento en el que dije A ver, Formos Te han dado la puta La puta AK-12 Rape Tienes que hacer algo ya, cabrón O sea, empecé Empecé muriendo La verdad empecé muriendo Pero, de verdad que me... Me repongo de una manera Que ni ustedes se la creen Me quedo con una racha de 33 a 6 Creo que no está tan mal Para hacer una primera partida con esta arma Al probarla por primera vez De verdad que no estuvo tan mal el arma Y este... Como ven mi simbolito del Call of Duty Es una... Es la bandera de México con la araña No sé, lo voy a cambiar Porque como que no... No me gusta mucho Pero es que no sabía qué hacer, güey O sea, ya tenía bastante tiempo Que no tocaba el editor de emblemas Desde que jugué por última vez, cabrón Por última vez el Call of Duty Black Ops 2 De hecho tengo... Me dan ganas, chicos Me dan ganas de subir Eh... A ver Anteriormente os voy a contar una pequeña historia En lo que vemos el... En lo que ven ustedes el... El gameplay Eh... La puta masacre que me aventé Anteriormente yo cuando... Que tenía como 15 años, cabrón Eh... Pues me compraron la Play 3 Y la chingada La ocupaba... Pues bastante, güey O sea, la ocupaba bastante Tenía... En ese tiempo tenía el Call of Duty World War Tenía el... Black Ops 1 Que fue uno de mis favoritos En el Black Ops 1 Me compré todos los DLS Todos Todos No me faltó ninguno En este pues sí Hay camuflajes y eso Pero como que no me laten mucho No me llaman mucho la atención Si me gustaría Porque hay uno nuevo para los de Xbox Pero también va a salir para nosotros El de... El de Liga Que también me gustaría que ustedes me dijesen Si quieren que juegue yo a la Liga en Call of Duty Este... Está un poco difícil He entrado una o dos veces No he entrado mucho Pero sí está... Sí está dificilona Y creo que ahí vas avanzando por... Por divisiones Te dan... Tienes reglas Tienes reglas Tienes... Algunas armas especificadas Que puedes usar Me imagino que Después de avanzar de... Una Liga a otra Este... Vas desbloqueando tus propias armas Porque yo quise ocupar esta... Esta K-12 Rape en Liga Pero no puede porque creo que soy bronce Algo así Ya investigaré un poquito más de eso de Liga Y... Y empezaremos a subir videos También me gustaría que ustedes Este... Me dieran algunos random Por ejemplo Oye Frombus Que quiero que te invientes tantas rachas Con tanta... Con tal arma Y... Y así O sea Es este... Algo que... A mí me gustan los desafíos O sea Me gusta que me desafíen Y poder ver si los puedo... Los puedo completar Que yo sé que sí Si me esfuerzo Pues tal vez Este... Me saque más del desafío Entonces Ya me estoy desviando mucho Güey Este... Les decía Pues tenía 15 años Me compraron la Play 3 Empezó a jugar Black Ops 1 Call of Duty World War Y después de eso Este... Pues la Play 3 se me descompuso Pero antes Empezaba a subir videos De... De... Call of Duty Black Ops 1 Con mi celular Güey O sea con mi celular Hacía mis mamadas De... 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 De ponerme enfrente De la tele Y empezar a comentar el video Tengo varios videos Este... Guardados de esa vez Y... Y me gustaría que se los enseñase Para que... Vean... Eh... Vean mis mamadas Que hacía en ese tiempo Son una... No... Obviamente De... De chavo Pues este... Hace muchas pendejadas Y... En ese tiempo Me acuerdo que estaba muy de moda Willyrex Digo No es para que vengan Aquí Que niñorra de la chingada No En ese tiempo estaba muy de moda Ese güey Y... Y... Estaba muy de moda Gizmog O sea Gizmog me encantaba Como hacía sus videos De Call of Duty Era... Era muy bueno No sé si ahorita Siga subiendo videos de eso Pero uno de mis De los que me inspiraban En ese tiempo A subir Call of Duty Era Gizmog Creo que también este... Ah... ¿Cómo se llamaba este? Era un español Richard... Richard... Cod Algo así No me acuerdo Cómo se llama Era un... Era un... Este... Un jugador muy bueno Jugando al Black Ops Uno Y... Este... Es un poquito tocado De la garganta Porque... Como ayer fue viernes Echando unas chelas Cabrón Y pues si este... Hace un poco de frío Me... Me lastima un poco La garganta No sé si me vaya a enfermar Que creo que no Ah... Por cierto chicos Ahorita que estoy recordando Esta arma te quita Tres este... Te quita No sé Bueno el chiste es que Por lo regular El AK-12 te da 12... No perdón Te da este... 33 balas En su cargador normal Aquí en este te da 22 Que es una de las desventajas Recomendaría que lo ocuparan Con el... El cargador ampliado O carroñero Ya sea una de las dos ¿Por qué? Porque regularmente Te gastas casi todo el cargador En una Bueno yo que le disparo Prácticamente Este... De la cintura Para abajo Pues obviamente Te vas a gastar Todo el cargador Cabrón Pero no si le disparas Este... Con el... Con... ¿Cómo se llama? Si le disparas Este... Directo a la cabeza Pues si te gastas menos balas Aparte de que esta arma No se mueve pa' ni madres O sea no necesita Que le pongas empuñadura Porque sería una pendejada Que le pusieras empuñadura A esta puta arma Porque no se mueve pa' ni madres Cabrón No se mueve nada Entonces El único que le pongo yo Es el supresor Por ahorita Porque también me gusta Verle su... Su mirilla Este... Original Si se dan cuenta Su mirilla original Cambia a lo que es El AK-12 normal Es un poco Como cortada Medio círculo Media luna A lo que es el AK-12 Es este... Su mirilla es este... ¿Cómo se dice? Es totalmente redonda En... Como ven este... No paro de sacarme rachas Con el Warbeard El Vulcan Ahí me falta uno Para sacarme otra vez El Warbeard De verdad que... Estuvo impresionante Esta partida De verdad yo me sorprendí Al hacerme estas partidas Como les digo No soy... Digo Tampoco no soy tan bueno Pero tampoco soy tan malo Cabrón O sea si... Si... Si este... Si hay una diferencia Entre esas dos este... Comparaciones ¿No? Trato de jugar Pues prácticamente Después del trabajo Porque este... Pues me absorbe mucho Y aquí Aquí es lo que les decía Se queda... Me quedo sin munición Como ven ya traigo Siete balas Y veo que hay un enemigo A esta parte De esta casita Y al momento de matarlo Recojo Lo que es La Obsidian Steel Una de las armas Que también me gustaría Que me sacara Los suministros Que no es mucho pedir Pero si es algo raro A ver Esta cuenta Si ustedes se acordaran Me hackearon la cuenta De Chevy C2 ¿Ok? Y esta cuenta Es una cuenta secundaria Que ya tenía yo hecha Hace mucho tiempo Con la cual tengo Vinculada muchas cosas Y este... Perdón chicos Pues me la hackearon Y pues ahora estoy en esta cuenta Para los que me quieran agregar Soy de Playstation 4 Mi nick o mi ID Es capo mexicano Para los que quieran Pasarla bien un ratillo En este juego Que me encanta Y como ven chicos Pues termina la partida Una verdadera Una verdadera Brutalidad Una masacre Íbamos perdiendo Remontamos marcadores Yo me aventé Una racha De 33 a 6 muertes Digo No es tampoco Lo mejor Pero si Que para enseñarla Por primera vez Está de lujo chicos Así que chicos Darle like Comentar Que les pareció El AK-12 RIP Quien ya la tiene Presumírmela En Twitter O en Facebook No olviden seguirme En mis redes sociales Ya la subiré También en Instagram Y chicos Recordar Jugar como si fuese Último día Y a divertirnos Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la otra Hasta la próxima Hasta la próxima ¡ Gracias.